Tú mientes Carita de inocente Pero no la tientas Si un grupito de amigas Andan en los veintes Se la pasan jangueando bien cabrón Carita de inocente Pero si con la mirada que tú tienes Todos saben que tú mientes Y si yo hubiera sabido que te pegas tan rápido antes Yo no hubiera preguntado y te quitaba los lentes Y es que se nota que yo siento lo que tú sientes Eh, pégate Mami, pégate Vamos a matar las ganas Dale, bate Espérate Que bonita sea Ven ¿Dónde lo encontré? Anoche fue lo que fue Y así se pegó Y se fue Bienvenida ya se fue Espérate, no te muevas de agua y por papel Deje mi pintura en tu cuerpo con mi pincel Tengo una obsesión por las mujeres como usted Que se ponen difíciles, así la sé Enamorado 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 Deje mi mamá Carita de inocente Pero si con la mirada que tú tienes Todos saben que tú mientes Y si yo hubiera sabido que te pillas tan rápido antes Yo no hubiera preguntado y te quitaba los lentes Eh, y es que se nota que yo siento lo que tú sientes Eh, carita inocente Pero si con la mirada que tú tienes Todos saben que tú mientes Y si yo hubiera sabido que te pillas tan rápido antes Yo no hubiera preguntado y te quitaba los lentes Eh, y es que se nota que yo siento lo que tú sientes Eh, eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.